Música Inicia la Diablada Pizareña 2018 La primera comparsa en hacer su ingreso al centro cantonal Es el movimiento Minga Cultural Ellos son los primeros en hacer su ingreso acá a nuestro cantonal Música Podemos observar la presencia de los diablos Que son parte importante de esta participación acá en el movimiento cultural Minga Música Uno de los personajes ya desaparecido El fallecito o el chorizo que también se puede utilizar en el movimiento linda cultural Como no puede ser, de otro lado, la manga es parte importante El baile de la pareja de línea Música 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 ¡Gracias! 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 Participación de la Diablada Pizareña del barrio Rocafuerte quienes están ya con su partida haciendo el ingreso al centro de nuestro cantón. ¡Gracias! 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 Podemos presenciar diablos, las tradicionales guarichas, quienes están siendo parte de la comparsa que se representa en esta oportunidad en el inicio de la Diablada Pizareña 2018 representando a la partida de Rocafuerte para la размер coronaje del오en detectada un movimiento cubano estén la en la presencia para estos ¡Viva Pígaro! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La partida del barrio El Chacate del Carmen en la participación de la Delegada Fidereña 2018 en este su primer día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!